Música Buenas tardes Bienvenidos a todos los que están suscritos a mi canal Y a los que no, los invito a suscribirse Y a activar la campanita para hacernos clavar el cilindro En este nuevo episodio nos estaremos haciendo un test drive A lo que es la moto MLS Quad 250 Esta moto es de cilindro 221,5 Monta a 4 tiempos Presenta una potencia de 16 HP A 7000 revoluciones por minuto Tiene 5 marchas de velocidades O sea 5 velocidades tiene Su refrigeración es por aire O sea se refrigerará por aire la moto El arranque es eléctrico y también por pata Bien, el consumo, tenemos un consumo de 2,5 litros para 100 kilómetros La pila a 130 y el peso en seco o sea peso vacío es de 123 kilómetros Ahora estaremos hablando de lo que es el tanque El tanque tiene 12 litros 300 kilómetros Para hablaremos de lo que es el rodado Bien, es un pequeño video donde estaremos haciendo un análisis rápido El neumático delantero es de 2,5 rodado 21 y el trasero es de 4,60 4,60 perdón El rodado 18 Las guianas son a rayos Y los frenos presentamos tanto en el freno Las suspensión es de la ortilla invertida Ortilla 2,5 litros invertida En el monoshock o mono mortivador La altura de la 5,5 centímetros Lo que nos permite a una persona de esta altura media Subir fácilmente, bien El largo total es de 2,10 centímetros Es de un extremo loto Y bueno, si estás pensando en comprarse una moto Esta es una moto muy buena Ya que es una moto ágil, confiable Con un potente motor mono siguiente, bien Y también, bueno, presentamos arranque eléctrico Como vinimos diciendo Arranque a patadas Dos frenos al disco delantero y trasero El tablero de atrás Y parte digital es O sea, lo que es el cuantavueltas Es analógico Y el velocímetro Parte del velocímetro que marca la velocidad Es digital, bien Esta moto fue diseñada más que todo Para aquellos que buscan una roa Para las personas que quieran moverse en la ruta Bueno, eso es todo por hoy En la gran descripción Y el video de hoy Y bueno, gente Para los que nos han suscrito Les invito a irse y tener el like Aquí en la campanita Y no se quieran Los queridos nuevos Habiendo más radio Estos más Estos más No, 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 no Gracias por ver el video.